Porque le invité a una date Ah, ¿sí? Con helado de Macabay ¿Cuándo? ¿A quién? Ari ¿Qué? Entonces déjame ver cuándo lo tengo que hacer Y Lupita no se pone bravo No, lo hemos platicado El día de hoy, en la casa de los famosos Después de la sorpresa de Clovis De unos frutos con leche Y con lo que fue una flor y vela Pues, bueno Aleska se lo agradeció directamente a Clovis Por tener ese detalle Y por ser la flor O rosa de la última cena Con lo cual Junto a Clovis Se comen el cereal Y bueno Pues se ve algo romántico ahí Dándole en la boca Y Clovis menciona que Romay también quiere ser cupido Y menciona Bueno, yo lo único que necesito es cuerda negra Y mencionan cuerda negra Así que Lana le dice Mira, yo tengo esta de mi pelo Que tiene muy alto valor Que me ofreces a cambio E incluso te puedo ayudar A hacer lo que propones Y le preguntan ¿Qué harás? Y menciona Es que yo le ofrecí Un date de helado A Ariana Y tengo que hacerlo ya Pero voy a definir qué día Pero los preparativos Tienen que quedar antes Con lo cual Clovis me dice Sí Porque mañana se va Y se empiezan a reír Y Lana dice Bueno, yo te puedo ayudar Para que hagas tus cosas Sin que ella se dé cuenta Pero ¿Qué me vas a ofrecer? ¿Qué me vas a ofrecer tú? Y Clovis sí Las patadas de bicicleta Se hicieron bastante virales Pero él dice Que le estaban picando el celular Y no Le estaban picando el culo Solamente que cambió la historia Y Ariana Menciona que Bueno Pues solamente Conocí a Alfredo Por ese video Y Lana menciona Es que las patadas de bicicleta Se volvieron tan virales Incluso yo Que estaba en un programa Tuve que hablar de ese tema Porque era lo más viral Y es que Lo que era Adame Se defendía Pues de esa manera Así Patiando Hacia arriba Literal como una tortuga Y menciona Que después salió Con que era Una defensa personal De karate Y posteriormente Cuando Ari se va Lana sigue hablando Con Romay Y menciona Mira Puedo deshacer Mi collar Para que tu hagas Lo que planeas Y Que me vas a dar Menciona Romay Te voy a dar Algo también de alto valor Un helado Pero también me tienes que ayudar Con lo cual Dibasa Va a buscar a Romay Y el pasa Y Dibasa Le dice que Lo busca Ari Con lo cual Pues simplemente Romay se va Y menciona Lo que es Aleska Y porque no Los dejan estar aquí Y menciona Clovis Es que no les gusta Y aleska Pero es que si estamos En una alianza Porque se enojan No los dejan No los dejan Estar mucho tiempo Pero porque Ahorita sí Ahorita voy a llegar Y otra vez Y bueno Como puedes ver Incluso ya se dieron cuenta Como si Ari entró al cuarto Se salió Y después Y después Mando a Dibasa Por Romay Literal Y Clovis Diciendo Es que no nos Dejan estar aquí Pero bueno Romay hará Esa sorpresa Para Ari Así que Cualquier novedad Que suceda La estaré subiendo De mi parte Sería todo Y nos veremos En un próximo video ¡Gracias!